La matamos después de comer. ¿Vos decís? ¿Y dejarla? ¿Para que hablen? ¿Vieron el barcado? Eso es una mala señal. ¿Ahora también le tenés miedo a los fantasmas? No. Digo que es una mala señal. Porque la policía anda cerca. Malas señales que te bañen. Si nos escondemos un par de semanas nos van a dejar de buscar. Mañana robamos el banco. Nos escapamos y listo. No te joder, Foster. Nos están buscando por todos lados. Nos escondemos un par de días. Se van a olvidar. Tienes razón. ¿Con quién se cree que están hablando ustedes dos? ¿Inútiles de mierda? ¿Estás hablando a mí? Escúchenme, imbéciles. ¿Qué carajo vamos a hacer acá dos semanas? ¿Eh? ¿Qué tipo? Nos dice inútiles. No sabe ni carnear una oveja. Ni leer, ni una mierda. Y nos dice inútiles a nosotros. Cuando yo tenía mi chacra, criábamos ovejas. Teníamos muchas. Y cada tanto nos comíamos una. Mi mujer me ayudaba a agarrarla. Entonces ahí la agarraba fuerte del cogote y... Clavaba el cuchillo. Mi mujer agarraba un tacho para que la sangre cayera adentro. Pero no miraba. Porque cuando miraba, vomitaba. La sangre la hacía vomitar. Mi mujer era de estómago flojo. Si quería alguien de estómago flojo, la traía a ella. No sé para qué haces esto si no te da el estómago. Me lo voy a guardar. Te haces un cuadrito. Te haces un cuadrito, gordón. Te haces un cuadrito. Bajate del caballo. ¿Cómo vamos, Chile? Bajate, dale. ¿Querés quedar acá? No. ¿Pueden, dale? Cortó una rama y seguimos borrando las huellas. No quería venir con nosotros. ¿Vale, mi mujer? ¡Viva! ¡Viva!